y no pues a ver gente me gustaría lo que es saber en la cajita de comentarios si quieren que vayamos a hacer un camping tour y no pues la verdad que me gustaría ir a acampar ya sea aquí en la ruta de la perdón en la ruta de paz de aquí de lo que es de morazán o si no lo que es en la ruta de allá de san salvador lo que es al pital recomienden cualquiera de los dos lugares gente ya sea upper king ya sabes gente recomienden cualquiera de los dos lugares ya sean el pital o morazán así es que hay ventajas de ir de ventajas no pues la desventaja es de que acá en morazán está un poquito más cerca no y pues lo que es allá en san salvador pues está hasta la madre de coño y pues está demasiado lejos pero si gente me gustaría ir a acampar y pues vamos a hacer un vídeo y si ese vídeo llega a cierta cantidad de likes nos vamos a acampar y vamos a estar sorteando lo que es una camping tour para una parejita una parejita de miel calidad gente y pues nos vemos